Gracias. 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 Doctor Civil. Doctor Civil. Doctor Civil se encuentra presente. Doctora Luz se comunicó con la Procuraduría de Anticorrupción. Gracias. Vamos a estar llamando el doctor Ángel Liguita, Defensa Técnica. Buenos días, señor magistrado. De igual manera con el señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa y más sujetos procesales conectados virtualmente en la presente audiencia. Quien hace usted la palabra es el abogado Ángel Liguita con los datos ya consignados por la defensa del imputado ciudadano José Luis Matamor Rodrigo. Gracias. Doctor, ¿está su patrocinado? ¿Se encontrará presente? Él ha enviado el link, se va a conectar en algunos momentos. Defensa Técnica, doctor Gero Contreras. Buenos días, señor magistrado. El que se dirige al despacho es el doctor Gero Contreras Sosoria, con registro del Colegio de Abogados número 097 del Colegio de Abogados de Huancabélica. En esta ocasión, ejerciendo la defensa técnica de Julio Félix Pomacostés y demás datos consignados en las audiencias anteriores. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Paúl César Gómez González. Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los colegas y las personas que participamos de esta audiencia virtual. Señor representante del Ministerio Público. Abogado Paúl César Gómez González con los datos consignados desde la instalación de este juicio. Abogado, la señora Rosario Quispequincho. Gracias, señor magistrado. La señora Rosario, buenos días. Nombre conmigo sin número de DNI. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Rosario Quispequincho y los demás datos ya los dije en las audiencias anteriores. Gracias. El señor Julio Félix Pomacortés. Buenos días, señor magistrado. Los presentes, muy buenos días. Mi nombre es Julio Félix Pomacortés con DNI 23207905 y demás datos consignados en la audiencia anterior. Muchas gracias. Gracias. El doctor Giancarlos, buenos días. Muy buenos días, señor magistrado y a los presentes. Abogado Giancarlos Irizar B. Ayuque. Continuando la defensa técnica, el señor Cristian Bravo Amán con los mismos datos sobrantes en las audiencias anteriores. Gracias, señor juez. Gracias. Doctora Luz, ¿se comunicó con el doctor civil? Señor magistrado, buenos días. Igualmente a las partes procesales. Señor magistrado, en este momento me estoy comunicando con la Procuraduría, sin embargo, tengo que llamar a la doctora Judith. Muchas gracias. Doctora, para poder dar inicio a la audiencia, un momento, en todo caso, hasta que ingrese el doctor civil, por favor. Gracias. 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 Y vamos a continuar con la realización de las piezas documentales, por la parte del Ministerio Público, desde la documental número 47. Vamos a iniciar del tercer tiempo, Doctor, Ministerio Público, para que pueda continuar con la organización de la asociación. Gracias, Ministro. Bueno, continuando con los medios probatorios documentales. Vamos a reiniciar con el número 47 de los medios probatorios documentales. Tenemos el original de la entrega y recepción de fecha 12 de enero de 2018, por el cual Rosario Quispe Quincho hace entrega de la suma de 5.280 soles al Comité de Aveduría Social, firmando Luis Quispe Baltazar y Medi Guamán. Esta documental, con la cual estamos acreditando justamente, que el acusar a Rosario Quispe Quincho, como jefe del área de tesorería, en aquella oportunidad en la musicalista de Santana, luego de haber sido descubierto, ya en relación justamente a esta retención desindebida, la remuneración de los trabajadores participantes, de mano de obra no calificada y sin justificación alguna, y atendiendo que ya al verse descubierto justamente, es que esta persona realiza esta entrega en la suma de 5.280 soles, ello para calmar a los participantes justamente ante los reclamos, y lo que físicamente realiza la entrega no es el monto de los 5.280 soles que aparece en esta acta, sino el monto de 4.780 soles, conforme lo ha señalado el señor Luis Quispe Baltazar en su declaración a nivel de esta fiscalía. Entonces, por lo cual consideramos sumamente útil, señor magistrado, ya que no existe ninguna justificación por parte justamente del equipo técnico con algún informe técnico que avale justamente la entrega de este monto de dinero o que justifique las retenciones ilegales que se han realizado a la planilla de remuneraciones de los trabajadores en mano de obra no calificada. En ese sentido es que consideramos la utilidad de esta documental, señor magistrado. Continuando tenemos el 48, es el oficio 080-2019, MDSA, Huancavelica, de fecha 12 de abril de 2019, subiendo por Américo Torres Loaiz en su calidad de alcalde, por el cual se informa que Rosario Quispe Pincho ha sido contratado, ha sido destinado como titular de la cuenta bancaria de la unidad ejecutora 389 de la municipalidad distal de Santana, Castro y Reina, Huancavelica, con la cual estábamos acreditando justamente que la acusada Rosario Quispe Pincho ha sido titular de la cuenta corriente, es decir, que tenía plena disponibilidad de los caudales que estaban bajo su administración y custodia en la municipalidad distal de Santana cuando desempeñó este cargo en el año 2017 y 2018, es decir, en el tiempo en el cual era responsable ejecutar el pago justamente a la planilla de mano de obra no calificada en relación a esta obra ejecutada justamente por la municipalidad distal de Santana, lo cual evidenciamos justamente con esta documental. Señor magistrado, dos en dos, me dijo el señor magistrado. Sí, doctor, ¿alguna observación? Ninguna observación, señor magistrado, gracias. Doctor Jero Contreras. Tampoco de mi parte ninguna. Doctor Gómez González. Sí, señor magistrado, respecto a la primera documental, muy bien se dice en original. La pregunta es, ¿quién entregó ese documento? Bueno, vendrá mi patrocinada y se ratificará. Ella entregó al señor fiscal ese documento, el original. O sea, se dice que ella te estaba ocultando, pero sí ella entregó ese documento, el original. Por eso está en obra, el original, no parece copia, el original. Segundo, se ha imaginado al ser descubierta. ¿Por quién ha sido descubierta? Bueno, ambigua, subjetivo, como seguimos, ¿no? Ha sido descubierta, pero ¿por quién ha sido descubierta? No se dice. Se dice, bueno, ahora habría ella devuelto al verse descubierta. No, señor magistrado, todo lo contrario. ¿Sabes qué es lo que pruebe ese documento? Como lo dice el mismo documento. Ahí se dice que están frente a una autoridad. Hay que leerlo. Están frente a una autoridad, su prefecto. Hay dos personas que son del comité de vediduría. O sea, ellos son el comité de vigilancia. Están vigilando justamente que las obras continúen y se vean conforme, bueno, a lo que el programa tenía como fin. Entonces, señor magistrado, esas dos personas que son parte del comité han recibido un dinero. Esa prueba que han recibido un dinero. Mi patrocinada vendrá a declarar y nos explicará por qué han recibido ese dinero en la fecha que establece esa carta o ese documento. Y, señor magistrado, se dice también que hay una variación en el módulo. No es el monto, porque el señor no ha reconocido el monto que dice ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué firmó? Esa es la pregunta. ¿Por qué firmó si dice que era menos el monto? Entonces, sí, señor magistrado, ha venido muchos testigos. Hay que hacer una valoración conjunta. Y esos testigos muchas veces han venido a mentir. Y nosotros vamos a encargarnos justamente de develar las mentiras que se habrían dado a nivel de fiscalía y en juicio a otra cosa. Señor magistrado, respecto al segundo punto, el oficio, el número de oficios, si bien es cierto, no vincula, no autoría de mi patrocinada. Sin embargo, ahí sí se puede observar, señor magistrado, que justamente se habla de un programa social. Por eso no se puede establecer de que ha sido, muy bien lo dice el señor fiscal, es sobre personas de mano de obra no calificada. Eso es importante y sabremos explicar por qué. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Ginta, ¿alguna observación? Sí, señor magistrado. Al momento de merituar la prueba cuarenta y siete, solicito tenga en consideración los siguientes aspectos que voy a organizar. En primer lugar, en el acta de entrega y recepción de fecha doce de enero de mil dieciocho, no participa ni suscribe mi patrocinado. En segundo lugar, hasta ese momento, el dinero sigue en la administración pública, en este caso, en manos de la tesorera. O sea, hasta ahí no hay ninguna apropiación. Está en manos de la tesorera, administración pública. Tercero aspecto. Han venido testigos, concretamente la juez de paz, en la que refieren de que la tesorera prácticamente ha sido coaccionada para hacer entrega de este dinero. Cuarto aspecto que hay que tener en consideración, como lo ha dicho mi colega, quienes exigen la entrega de ese dinero y quienes reciben la entrega de ese dinero son del comité de peduría, ya, de peduría social. Y ellos se rigen por una guía para la peduría social. Cosa que no ha tenido en consideración el Ministerio Público. Porque de acuerdo a esa guía, estos miembros del comité de peduría son responsables y son pasibles de acciones legales a que hubiera lugar. Es decir, lejos de vigilar, de controlar, ellos han exigido para beneficiarse. Porque ese dinero, ya lo responderá la tesorera, estando en su poder, lo que correspondía era devolverlo al tesoro público, si no hubiera mediado esta acción de estos miembros del comité de peduría. En consecuencia, en esos aspectos, ténganlo en consideración al momento de merituar este medio. Gracias, señor Julio. Florian Carlos. Gracias, señor magistrado. Doctor, en principio solicitaría la merituación en conjunto. En segundo orden, señor magistrado, estas dos pruebas no vinculan en absoluto a Cristian Brauaman. En ese sentido me pronuncio, doctor. Gracias. Gracias. Los siguientes dos documentales, doctor Mitchell. Sí, continuando, la siguiente documental. 49. El acta de recepción de documento suscrito por Luis Bernardo Guispe Baltazar, por el cual está juntando copia simple del acta y la relación rellenado con lapicero azul por parte de Nelly Paco y Amok. Este acta de recepción de documentos es lo que guarda el señor magistrado, guarda relación justamente con el acta de entrega de recepción que se ha realizado hace un momento. En esta acta de recepción de documentos que realiza de manera voluntaria el señor Luis Guispe Baltazar al Ministerio Público, ello tiene fecha 17 de abril del año 2019. En las oficinas de esta fiscalía especializada se presentó el ciudadano Bernardo Guispe Baltazar identificado con DNI número 45455737, quien a mérito del oficio 1119-2019 del 16 de abril del 2019 hace entrega de documentos relacionados justamente a la entrega de dinero en efectivo por la suma de 4.780 soles a los trabajadores del programa Trabaja Perú en la obra e instalación del servicio de protección contra inundaciones de la localidad de Santana, margen derecha e izquierda del río Pajari, delito de Santana, Casto Virreina, Huancabelic. Entrega de dinero que se efectuó el 15 de enero del 2018 en las instalaciones del local comunal de la comunidad campesina de Santana, Casto Virreina. Lo que hace entrega de 5 folios, así mismo indica que en dicha relación fue formulada por el señor Pablo Condori Apari en el cuaderno en vista que se desempeñaba con personal de seguridad de la obra. Es lo que ha señalado justamente al momento de realizarse esta entrega de documentos y es ahí donde se puede visualizar, señor magistrado, es que lo que acompaña justamente a este acta de recesión es justamente el acta por el cual el señor, en este caso Luis Kirchner Baltazar, presenta este acta señalando justamente que la entrega de dinero que corresponde justamente a los trabajadores es de 4.780 soles, y no el monto de 5.280 soles que aparece justamente en el acta de fecha de 12 de enero del año 2018. Y esto guarda relación justamente con lo que ha señalado el señor, en este caso Quispe Baltazar, con presencia de su abogado defensor, al señalar justamente que la señora Rosario Quispe Quicho fue la que se quedó justamente con parte de este monto, ya que lo que se le entregó fue el monto de 4.780 soles. En ese sentido, debe ser valorado esta documental, señor magistrado. A ver, continuando, tenemos el punto número 50. Tenemos el informe de liquidación físico-financiero de la obra, instalación del servicio de protección con inundaciones en la localidad de Santana, margen de la izquierda, río Pajari, progresiva, kilómetro 00 más 031, 116, y entonces Santana, Castellana, Huancabelica, con la cual estamos acreditando justamente en primer lugar que se han presentado justamente todos estos informes respectivos para justificar el gasto realizado, que incluye justamente planilla de trabajadores fantasmas, por un servicio no realizado y por disposición de caudales sin justificación o amparo legal, ¿no? Y que sobre el programa Trabaja Perú desconoce justamente totalmente estos hechos, la cual a fin, la cual ha sido pretender justamente justificar que se habría realizado justamente todas estas actividades, incluyendo justamente personas que no habrían elaborado, ¿no? Es decir, que en esta documental lo que está aprobando el señor magistrado es que lo que sustenta, ¿no? Básicamente para emitir este informe de liquidación está sustentado básicamente pues en planillas de trabajadores fantasmas, ¿no? y que efectivamente el programa Trabaja Perú justamente no como entidad pues no ha realizado justamente una fiscalización a los trabajadores, ni más aún en cuanto a la asistencia, la asistencia que realiza justamente en el monitoreo por parte del programa Trabaja Perú, existe pues ya un informe en la 1-2017, ¿no? Que también ya ha sido realizado, señor magistrado, y en la cual justamente da a conocer que solamente 53 participantes en el mes de noviembre, 10 de noviembre, donde se realizó este monitoreo, la cual evidenciamos justamente igual la relación justamente con la valoración en conjunto que debe ser realizado este informe de liquidación físico-financiera, ¿no? La cual no tiene pues como sustento, o sea, tiene como sustento planillas, como he señalado, y gastos irreales en cuanto a trabajadores que no han prestado el servicio y que han cobrado justamente por este rubro de mano de obra no calificado. Esa es la utilidad, señor magistrado, en el punto número 50. Gracias. Doctor Civil, ¿alguna observación? Ninguna observación se necesita, doctor doctor. Cierro Contreras. Ninguna, señor doctor. Doctor Gómez González. Sí, señor magistrado, respecto al acta, nuevamente, señor magistrado, bueno, esa acta tiene una autoría, han declarado, está en cuestionamiento el monto, bueno, puede, como se dice, mi patrocinada se habría quedado con dinero, pero ahí estaba la autoridad, las dos personas, no solamente una, las dos personas han venido a declarar, se les ha preguntado sobre ese monto y han dicho que ese monto ha sido entregado y ese monto sí es cierto, ese es el monto que le pertenece a los trabajadores, los trabajadores con su dinero, señor magistrado, pueden hacer lo que ellos crean conveniente, en eso no es responsabilidad de mi patrocinada, decir, en qué pueden gastar, cómo gastar el dinero estas personas, es el dinero de los trabajadores, muy bien lo dice señor fiscal, ese era el dinero de los trabajadores, y ya sabrá explicar mi patrocinada cómo ese dinero llegó a sus manos. Segundo, señor magistrado, se dice también, bueno, que hay un, ya hay en la segunda documental que se ha leído, bueno, no es la autoría de mi patrocinado, de mi patrocinada, tampoco lo vincula porque, vuelvo a repetir, no está en su rol, no es su deber de mi patrocinada controlar los trabajadores, ella, su deber, su rol, su participación es pagar a los trabajadores, pero también hasta ahora, nuevamente, seguimos en lo mismo, todo gaseoso, nada, todo subjetivo, trabajadores fantasmas, hemos escuchado hasta este momento de la lectura de todas las piezas procesales, hemos escuchado, ¿quiénes son esos trabajadores fantasmas? Hasta ahora seguimos en eso, seguimos esperando, gracias señor magistrado. Doctor, usted limita. Sí magistrado, respecto a la prueba 50, tengo, tenga usted en consideración al momento de valorar, ya, respecto a esta liquidación físico financiero, que esta obra está concluida y la liquidación físico financiera está aprobada por la entidad que ha financiado, en consecuencia, ¿cómo se hizo esta obra si habían trabajadores fantasmas? es decir, alguien ha tenido que ejecutar esta obra, esta obra está concluida, en consecuencia, tenga también usted en consideración este momento de resolverlo. Gracias. Doctor, John Carlos. Gracias, señor magistrado. Nos remitimos al contenido del mismo, indicar también, señor magistrado, que esta prueba no vincula a mi patrocinado Cristian Braboma. Gracias, doctor. Para que continúe el Ministerio Público con los siguientes dos documentales. Continuando, tenemos el punto número 51. Es una copia autenticada del oficio 1-2017 de Meneses Perusac, de noviembre del año 2017, escrito por Constructora, Consultora e Inversiones Generales Meneses Perusac, por el cual solicita el pago por el servicio de alquiler por el monto total de 9.670 soles. En relación a este documental, señor magistrado, y aquí quiero que tome en consideración lo que voy a señalar, señor magistrado. En este punto, que es un oficio 1-2017 de Meneses Perusac, esta empresa de Meneses Perusac, señor magistrado, de acuerdo a la revisión que ha sido realizada por el Ministerio Público, esta empresa realiza el alquiler de acuerdo al expediente técnico que tenía como rubro alquiler de volquetes, esta empresa realiza el servicio de alquiler de volquetes para esta obra, para esta obra en particular. y esta empresa Meneses Perusac entrega una factura por el alquiler de volquetes para esta obra. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué para el alquiler de retroexcavadora el señor Meneses Perusac o la empresa Meneses Perusac entrega un recibo a manuscrito, un recibo llenado puño y letra poniéndole justamente 001 como recibo y señala que la municipalidad debería pagar este monto por alquiler de retroexcavadora. La pregunta que nos hacemos es ¿quién requirió del servicio? ¿no? ¿y quién dio la conformidad del servicio? ¿acaso fue el equipo técnico responsable de la ejecución de esta obra? Negativo señor magistrado. Es decir, que han pretendido simular gastos irreales, por eso es la imputación del ministerio público que hemos concluido en ese sentido señor magistrado porque está impensable y dos servicios por alquiler de bolquetes pero de favor ha querido entregarle un recibo para simular gastos irreales señor magistrado. Es por el cual solicitamos que se tenga en consideración en ese sentido. Punto número 52 Copia simple de un recibo manuscrito con el monto de 5 mil soles escrito por Nancy Jurado Reinaldo por concepto de alquiler de una retroexcavadora de fecha 23 de noviembre del 2017. Este documental conforme lo he señalado hace un momentito lo que estamos acreditando justamente esta incongruencia justamente en lo que se refiere justamente a este servicio de alquiler de una retroexcavadora que se realiza que se ha señalado justamente porque así está señalado justamente desde el 30 de octubre del 2017 hasta el 3 de noviembre del 2017 3 de noviembre del año 2017 y y resulta justamente que empieza el giro se empieza esta empresa empieza con el giro de un recibo manuscrito con el 01 en el mes de noviembre del año 2017 por un monto de 5 mil soles pero aparece la persona aparece la persona en este documento como Nancy jurado y Reinaldo como propietario no de esta empresa es no la cual está incongruente porque el gerente de esta empresa es Bernardo Meneses Olarte no sin embargo en el supuesto negocio que habrían realizado o en el supuesto negado que hayan realizado este servicio por razones que justifiquen que haya emitido un recibo a manuscrito por un importe no en este caso por lo visto importe de 5 mil soles esta tiene y que tiene fecha 23 de noviembre del 2017 pero si conforme a lo que está anexándose si el servicio se habría culminado el 3 de noviembre el 3 de noviembre ¿cómo resulta posible que elegir un recibo con fecha 23 de noviembre del 2017 es decir que nunca presentaron su recibo para su pago ¿no? si supuestamente haber realizado este servicio el 3 de noviembre del 2017 no hay lógica si un magistrado que una empresa que se quiera perjudicar va a esperar casi un mes para decir reclamar el pago todos estos documentos están incongruentes por la fecha y por la data señor magistrado y más aún que aparece una persona distinta a la empresa de Meneses Perusac en ese sentido señor magistrado lo que estamos señalando es lo que usted puede evidenciar de las documentales que aparece ¿no? en la cual como se ha señalado no tiene ni siquiera un requerimiento de este servicio menos la conformidad de este servicio para haber desembolsado montos de dinero señor magistrado este es el segundo documento gracias gracias doctor ¿actores símiles alguna observación? ninguna observación es el magistrado gracias doctor señor con reglas doctor dos precisiones que voy a hacer en primer lugar el comité de medudía y la monitora de trabajo han dado fe en sus declaraciones testimoniales de que la red extractoradora sí ha trabajado en la obra nada más doctor 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 gómez gonzález ayúdame esto saca un ratito saca un ratito aló ¿me escucha señor magistrado? sí sí se lo escucho gracias señor magistrado señor magistrado primero el primer punto y de las mismas palabras bueno del señor fiscal tómese en cuenta dice no se ha podido determinar quién ha ordenado quién ha requerido él la maquinaria la retroestragabadora pero no es la investigación que le compete a él para poder determinar eso por eso recuerde recuerde y se está fortaleciendo nuestros alegatos iniciales falta de actividad probatoria eso es lo que dijimos y se está cumpliendo dice no sabemos quién quién requirió quién hizo quién cómo llegó la maquinaria cómo se hizo ese trabajo porque han venido testigos y han dicho la maquinaria existe la maquinaria trabajó entonces señor magistrado justamente eso es lo que acredita la primera documental bueno la segunda documental señor magistrado no es de autoría de mi patrocinada y tampoco la consideramos que no la no la vincula en ningún extremo de la acusación gracias magistrado gracias magistrado respecto a estas dos documentales que están referidas a la retroexcavadora señor representante del ministerio público insiste en que no se utilizó retroexcavadora al respecto esto tiene que ser valorado en concordancia a lo que han manifestado los testigos en el presente juicio oral más con lo manifestado con la propia monitora una ingeniera que ha referido de que si se ha utilizado maquinaria retroexcavadora en esta obra en consecuencia si se ha utilizado maquinaria corresponde un pago ahora bien ¿dónde está el tema el tema que no no entiendo no quiere entender señor representante del ministerio público en que en esta obra en el expediente no estaba programado quizás el uso de maquinaria porque es para uso intensivo de mano de obra pero mano de obra que no existía o que son personas de edad entonces se tenía que utilizar maquinaria como se ha utilizado y esa es la razón por la cual esos documentos no guardan relación no guardan las exigencias de repente de de un comprobante de pago pero eso es un tema secundario en el sentido de que se utilizó la maquinaria y por ende se hizo un pago eso es lo que tienen que entenderse en estos al valorar estos dos documentos he concluido señor magistrado doctor jian carlos alguna observación doctor jian carlos me escucha si señor magistrado muchas gracias señor juez respecto a esta prueba si amerita mi pronunciamiento debo señalar señor magistrado con absoluta claridad que a la fecha señor juez han concurrido al plenario han concurrido al plenario señor magistrado testigos donde han dado cuenta señor magistrado que si efectivamente en la ejecución de esta obra ha trabajado una máquina retroexcavadora ello señor magistrado lo han señalado los mismos testigos de la fiscalía y de ahí negar señor magistrado o precisar sacar una conclusión contrario señalando que solo sería para dar una apariencia lo cual no es así señor juez bajo el principio de realidad atendiendo a que en la ejecución de esta obra solamente en un principio venían trabajando personal de mano de obra no calificada como es personas de escaso recurso madres de familia personas mayores de edad eminentemente no podían realizar el trabajo avanzar el trabajo y por la misma naturaleza del trabajo que era pues un trabajo duro necesariamente se tenía que contratar en este caso a la maquinaria a efectos de dar el avance continuidad y la continuación y finalmente la ejecución completa de la obra entonces señor magistrado esta prueba más bien nosotros atendiendo al principio de comunidad de las pruebas esta prueba desvirtúa la imputación fiscal señor magistrado que en suma en la ejecución de la obra de esta obra si se ha contado con la presencia de una maquinaria retroexcavadora en la ejecución de esta obra consecuentemente debe ser valorado en ese sentido muchas gracias doctor gracias con las últimas dos documentales doctor michelle si gracias el oficio tenemos la 000190199 grip s g y g reniec de fecha 16 de julio 2019 escrito por el edito biométrico por la cual remite el informe de identificación positiva avis de 660 registros de 63 formatos oe-05 hojas de planilla de pago por las cuales contiene obtiene se obtiene el resultado de las impresiones dactilares calificadas como identificadas que no corresponde a la impresión dactilar de titulares como son celestino arquineva curasma sino a la persona de sacarías palomino guamaní y nelson nulio canales pac que estamos acreditando señor magistrado con esta documental no en primer lugar lo que bueno lo que el señor abogado hace un momento señaló que el ministerio público no había señalado quienes son los fantasmas señor magistrado bueno aquí está su respuesta señor abogado no porque aquí está lo señala este informe avis es parte de los nombres que ya que han desfilado como testimonio que han señalado justamente en el laborado en este en esta documental es en este en este sistema avis no de identificación dactilar se ha podido identificar justamente a estas personas que por la huella dactilar justamente no corresponde pero aparecen que han cobrado justamente en el mes de octubre noviembre diciembre enero y febrero del año 2018 cuando es el perjuicio económico ocasionado justamente solamente en relación a estos a estas personas de en este caso Arquinievo Curasma Celestino y Canales Paco Nelson Lulio solamente para estas dos personas solamente es tres mil setecientos veinte soles de perjuicio económico causado justamente al estado solamente esa es una partecita señor magistrado en relación a esto y por lo cual estamos evidenciando la existencia de trabajadores fantasmas en relación a la planilla de pago ejecutado justamente este pago por quien por la acusada Rosario Quispe Quincho como responsable de la de tesorería de la municipalidad distal de Santana punto cincuenta y cuatro propia certificada del trabajo expedido por la municipalidad distal de Santana suplito por Julio Félix Cuema Cortés en su calidad de alcalde a favor de Rosario Quispe Quincho por la cual certifica que la señorita Rosario Quispe Quincho ha laborado en la municipalidad distal de Santana como jefe de tesorería en la modalidad de cargo de confianza desde el 10 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018 con lo cual estamos acreditando esta relación funcional y contractual de la acusada de Rosario Quispe Quincho con los caudales de la municipalidad distal de Santana punto cincuenta y cinco ah no si se me ha quitado culminando con el punto cincuenta y cinco el tema es el original del informe según el autoexecimiento solamente se han emitido cincuenta y cuatro documentos según el autoexecimiento si 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 tiene toda la razón gracias 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 doctor ¿alguna observación? ¿alguna observación señor magistrado? gracias ¿de esa técnica doctor Jero Contreras? doctor solamente para hacer algunas observaciones sobre este documento de prueba es en el sentido que es muy genérico ¿no? hay han habido casos como en el caso del señor Celestino Alquiñeva que trabajó su hija Jenny Alquiñeva Clemente también en el caso de Julio Canales Paco trabajó su hermana Canales Paco eso entonces las pericias que se han realizado han sido a personas diferentes que estaban calificadas solamente eso para que tenga en cuenta señor juez a la hora de resolver gracias doctor Gómez González señor magistrado señor magistrado el derecho penal es una ciencia y lo digo justamente porque para no hacer en los alegatos finales algunos fundamentos sorpresivos esta defensa no es clarificar el tema porque el señor juez tiene que tener la información clara entonces se ha especulado por apropiación el delito y no basta decir señor se pagó se hizo esto porque queda proscrita ¿no? el artículo 7 del título preliminar del código penal dice pero para la responsabilidad penal se requiere ¿no? que toda forma dice de responsabilidad objetiva está proscrito no basta un hecho no basta un resultado no basta es el causalismo entonces en alegatos finales esperemos que se desarrolle ese tema ¿por qué lo digo señor magistrado? miren ahí viene la teoría de los roles de Jacobs también conocido ¿no? y eso también es bueno para que entiendan los que están siendo juzgados Rosario Quispe Quincho ¿hacía el rol de tarear a los que trabajaban en ese programa? no la respuesta es no ¿Rosario Quispe Quincho controlaba a los trabajadores? la respuesta es no ¿Rosario Quispe Quincho elaboraba las planillas? porque se da a entender como que ella hacía todo ¿no? las planillas controlaba a los trabajadores el tareaje entonces no ¿qué hacía Rosario Quispe Quincho? pagaba objetivamente ella pagaba ¿basta esa conducta objetiva para atribuirle una responsabilidad penal? no ¿quién lo dice? el artículo 7 para revisión y en alegatos finales desarrollando eso entonces señor magistrado si nos encontramos dentro de un tipo penal debemos cubrir todas las exigencias del tipo penal de manera objetiva y de manera subjetiva ¿qué es lo que quiere decir señor magistrado? el rol de mi patrocinada era pagar que las personas haguen con su dinero lo que deseen ese es otro tema otro tema si ha habido contingencias muy bien lo han adelantado el colega dijo señor hay una situación acá que se ha producido pero mejor que lo explique mi patrocinada cuando venga a declarar qué situaciones y contingencias se dan en este tipo de programa ¿ya? porque es un programa social señor magistrado donde trabajan menores a veces las madres en compañía de sus hijos jovencitos ancianos y obviamente frente a las contingencias que se presentaban para poder culminar esa obra justamente pues había rojo y ya lo han explicado y se ha utilizado maquinario ese es el contexto señor magistrado si eso eso es subsume dentro del delito de peculado doloso por apropiación eso es la exigencia que tendrá que digamos cumplir el ministerio entonces nosotros señor magistrado eso nada más para concluir y respecto a lo que mi patrocinada había sido designada como jefa eso no es digamos un punto controvertido ella ha aceptado esta defensa que ella ha tenido ese cargo y ha cumplido su cargo a cabalidad en cuanto a ella le corresponde no se le puede exigir más ni menos de lo que le corresponde como jefa de tesorería gracias señor magistrado doctor ángel gracias respecto a la prueba cincuenta y tres con la cual el ministerio público pretende acreditar que se encontraban trabajadores fantasmas debe debe señalarse lo siguiente debe valorarse lo siguiente en primer lugar tanto el residente como el supervisor no seleccionaban al personal eso también seguramente el alcalde los demás funcionarios lo explicará es decir ya antes del inicio de la obra ya hay una selección de personal precisamente a estas personas más necesitadas porque para eso está orientado este programa en consecuencia ya hay una relación de personal de extrema pobreza siguiente aspecto estábamos en que mi patrocinado no paga es decir si hubiera habido algún tipo de incoherencia entre personal que aparece en la en en la planilla de trabajadores correcto entonces eso es detectable al momento de que de efectuarse el pago eso también hay que tener presente ese espectro así señor magistrado y finalmente tengas en consideración que muchas de estas personas que aparecían como trabajadores ya preseleccionados que eran personas venesterosas de extrema pobreza a veces por su edad por su condición de mujer de madre no hacían el trabajo sino lo hacían otros familiares en consecuencia eso también debe ser aclarado y valorado por su judicatura al momento de merituar o evaluar estas pruebas y la conclusión va a ser que no ha habido apropiación gracias doctoría carlos no lo doy a carlos no lo doy a carlos al contenido del mismo doctor muchas gracias 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 bien se ha culminado con la realización de las piezas documentales por parte del ministerio público gracias por ser el cuaderno con las observaciones realizadas por los demás sujetos procesales y estando al que se habría culminado y no teniendo según el autoinquisimiento medios de prueba admitidos por parte de los acusados estos son los documentales vamos a conforme se señala en la sesión anterior iniciar con el examen de los acusados quienes han indicado que van a declarar esto es el señor Julio Félix Poma Cortés y la señora Rosario Quispe Quincho vamos a iniciar con el examen del señor Julio Félix Poma Cortés para el cual solicita encienda su cama Julio Félix Poma Cortés nombre completo sin número de ley únicamente Julio Félix Poma Cortés con DNI 23 20 79 05 ya teniendo sus demás acreditaciones en audiencia de instalación del presente juicio oral de conformidad artículo 376 numeral 2 literal vamos a conocer el uso de la palabra por el espacio de 4 minutos a fin de que usted aporte libremente relatos aclaraciones y explicaciones sobre su caso viene el uso la palabra señor muchas gracias señor magistrado en primer lugar agradecer a Dios por este día y darme la oportunidad de explicar cómo ha sido el proceso de trabajo que se ha realizado en el distrito de Santana y también dar a conocer señor magistrado cuando me han tomado mi declaración en la fiscalía no me han permitido explicar que me dijeron que solamente me limitara a decir el sí o el no entonces creo que tengo la oportunidad de explicar cómo se ha realizado este trabajo en primer lugar el distrito de Santana está ubicado a más de 4600 metros sobre el nivel del mar a esa altura la temperatura es bajo cero grado 5 10 8 de las mañanas hasta las 9 10 de la mañana eso ha imposibilitado bastante el avance de lo que es el zanjero el trabajo en zanja ¿por qué? porque todas las orillas de los ríos riachuelos a través de de las temperaturas bajas se compactan ¿no? una tierra húmeda al congelarse está compactada eso imposibilita el avance ¿no? en cuanto con pico o barretas lo que hemos utilizado a esa razón de que ha habido retraso en la excavación de zanja ese era el primer problema otro de los problemas que nosotros hemos tenido en el desarrollo del proyecto ha sido el tema de la mano de obra no calificada ¿por qué? paralelo ya se venía desarrollando el trabajo de la construcción del jardín inicial de santana realizado por el la dirección regional huancablica ¿no? que lo estaba desarrollando ese proyecto entonces los costos de los haberes de los trabajadores eran mayores que el nuestro entonces varios participantes estaban ahora sumado a esos dos problemas nosotros hemos tenido ¿no? bajo cantidad de participantes esto nosotros hemos comunicado a Trabaja Perú a través de quienes a través de los señores regidores con ellos hemos consultado tanto el equipo técnico como en persona porque consejo es la máxima autoridad dentro de la municipalidad entonces nosotros nos hemos apersonado a Trabaja Perú ellos nos han sugerido ustedes vean una solución conversen con los mismos trabajadores que trabajen con sus familias lo que hemos hecho justamente en una reunión con todos los trabajadores y igual manera con todos los regidores los trabajadores se han comprometido a trabajar con sus cónyuges venían el cónyuge y el varón venían en la madrugada para llegar a las 7 de la mañana al trabajo pero la parte convivial la esposa o el hijo quedaba con el ganado hasta las 9 de la mañana porque el ganado se suelta a las 9 de la mañana ya más antes no se suelta porque hay el ar el animal consume el hielo y se entera pero ya en horas del día venía el cónyuge apoyado y de esa manera se ha terminado más no así como nos dice el señor fiscal que ha habido trabajadores fantasios de igual manera ha habido personas que han trabajado en reemplazo ¿no? de sus familiares o han pedido los que no estaban focalizados han pedido la autorización de un familiar para que trabajara con su nombre porque no estaban focalizados se ha dado el caso por ejemplo ¿no? de los dos señores que mencionaba el señor Lulio y de igual manera el señor Alquinieva el señor Alquinieva ha trabajado su hija ¿no? su hija que es mi colega docente ese año no ha recibido un contrato trabajó desde el inicio hasta el final yo entiendo de que en algún momento que no vino su papá a cobrar entonces pidió el favor a algún paisano para que lo firme y ahí sale justamente cuando se hace el análisis biométrico sale el nombre de otra persona y si no está bien claro yo tengo las copias de la planilla en los otros meses las firmas son idénticas del titular en este caso del señor Alquinieva pero en un mes sale pues otra firma entonces ahí la ciencia no puede fallar ha salido verídico la firma entonces yo creo señor magistrado esos inconvenientes se han superado del mismo modo cuando nosotros hemos tenido un retraso de la obra nosotros hemos comunicado al consejo a los señores regidores que salida le vamos a dar nosotros hemos dado una salida técnica de que realmente no había un avance en la excavación como ya lo vuelvo a repetir la tierra está compactada entonces mano de obra no se va a poder avanzar pero lo que se ha hecho es recurrir a una maquinaria y hacer la excavación también no ha sido una decisión del alcalde no ha sido una decisión del presidente supervisor sino ha sido un acuerdo conjunto para que para poder culminar este proyecto señor magistrado también se se me acusa de que yo he sido el que he organizado o he he tenido que ver en todos estos hechos como si me hubiera apropiado un dinero eso no ha existido señor juez en ningún momento ha existido esa iniciativa de apropiarse nada lo que ha habido la iniciativa si es de culminar el proyecto terminar el proyecto en conjunto con participación de la población acá no se ha hecho trabajadores fantasmas para que podríamos hacer eso si nuestro interés nuestro objetivo era terminar el proyecto vamos a cederle la palabra al ministerio público a fin de que inicie con el interrogatorio doctor señor julio buenos días buenos días señor julio díganos qué grado de instrucción tiene usted yo tengo educación superior soy docente de educación primaria también soy psicólogo y tutor en segunda especialidad psicólogo de usted no si si doctor díganos en el año 2017 qué cargo ocupa usted el cargo de alcalde a razón de que el titular del pliego fue excluido y yo asumí esa responsabilidad claro que no lo habría hecho de una manera eficiente porque en ningún momento yo he querido ser alcalde pero sí cumplí una un cargo que me había dado el pueblo para ir como regidor pero he tenido que asumir el cargo titular señor julio félix desde cuándo ocupó el cargo de alcalde y hasta qué fecha desde el año 2015 al 2018 de usted usted conoce a rosario quince quince si le conozco doctor quien fue esta persona es la tesorera de la municipalidad quien ha sido contratado para laborar en la municipalidad por acuerdo de consejo no es un cargo de confianza del alcalde el consejo ha otorgado ha validado su cargo a través de un voto así lo dice los documentos de gestión más no así es un cargo de confianza díganos con esta persona usted tiene un grado de administrado en el administrado trabajador trabajador de la municipalidad ya díganos usted conoce la persona de junio en este caso el señor Luis Matamor Rodrigo José Luis Matamor Rodrigo usted conoce esta persona José Luis Matamor sí fue el residente de la obra el presidente de la obra el señor Cristian Bravo Guamán lo conoce usted disculpe doctor no lo he escuchado el señor Cristian Bravo Guamán ha sido el supervisor de la obra supervisor de la obra en relación en relación al proyecto denominado instalación de los servicios de protección contra inundaciones en la localidad de Santana margen de la izquierda vivo pajari distrito de Santana cómo fue financiado esta obra con qué recursos fue financiada esta obra podía explicarnos por favor fue financiado a través del ministerio de trabajo a través del oficina nacional no trabaja perú si se ha firmado un convenio para el desarrollo de este proyecto pero ¿a cuánto se dio el presupuesto para financiar este proyecto? estamos hablando de un costo de 835 mil punto 49 0 2 centros díganos en relación al convenio de trabajo el convenio suscrito por su persona que trabaja perú nos puede señalar cómo se realizó el registro de participantes de mano de obra no calificada bueno en primer lugar se acude al sistema o al CISFO es un sistema de focalización de familia quien lo ha elaborado esto es la gestión anterior o anteriores no las gestiones anteriores quienes son focalizados las personas de extrema pobreza en la que muy lamentablemente en estos tiempos hasta hay personas que están focalizados como extremos pobres siendo profesionales entonces se ha encontrado lamentablemente hasta el alcalde el exalcalde estaba considerado como extremo pobre ¿por qué? porque han accedido a este a esta focalización para educar a sus hijos con beca 18 eso así también otro inconveniente que habían personas focalizadas pero tenían condiciones económicas no necesitaban trabajar pero también habían personas extremos pobres que no estaban focalizados entonces más claro quienes estaban focalizados pues eran las personas de extrema pobreza fíganos y quién era responsable justamente de registrar los participantes para este proyecto señor Julio Feliz se echa a través del área de desarrollo social el área de desarrollo social saca el padrón de focalización de todos los participantes que estaban focalizados que tengan el CIS ese padrón se remite a Trabaja Perú y a la vez el área de desarrollo social ha ido invitando a cada persona focalizada para que pueda trabajar en el programa de Trabaja Perú Díganos ¿De quién fue la responsabilidad del control de asistencia de mano de obra no calificada para este proyecto? Disculpe doctor no le he entendido ¿De quién fue la responsabilidad del control de asistencia del personal participante de mano de obra no calificada para este proyecto? El control estaba en obra se tenía al maestro de obra el asistente técnico ellos eran los responsables de realizar el control aparte de eso había una comisión de veiduría que estaba conformado por dos trabajadores por una autoridad local que representa al gobierno en este caso la su prefecta ella era el titular de de la comisión de veiduría reconocido por el ministerio de trabajo y reconocido por la municipalidad díganos en relación a su respuesta en relación a su respuesta qué funciones desempeñó el residente supervisor de la obra bueno el residente y el supervisor hacían la función de la ejecución de la obra juntamente con el equipo técnico en este caso había también ahí el asistente administrativo a quien el maestro de obra y el asistente técnico de obra hacían la entrega de los tareos todo eso para que el asistente administrativo remita esto el consolidado al residente y el residente al supervisor y finalmente ahí recibía el área de infraestructura que estaba por la sugerencia con el ingeniero Cancio Rivera díganos bajo qué modalidad de contrato se contrató al señor José Luis Matamor Rodrigo bueno se ha contratado de acuerdo al requerimiento que hace Trabaja Perú Trabaja Perú solicita que se contrate los los técnicos el equipo técnico con los perfiles correspondientes y luego ellos han sido capacitados por Trabaja Perú incluido a la tesorera al jefe de infraestructura al jefe de contabilidad logística el alcalde y los regidores hemos sido capacitados por Trabaja Perú díganos quiénes firmaban la foja de tareo señor Julio Feliz hay en en la obra lo que ya sabe el equipo técnico en este caso el residente y el supervisor todavía una vez que les entregan consolidados díganos 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 supervisa el llenado de la soja de tareo el que registra es asistente de obra si señor mi pregunta es quién supervisa el llenado de la soja de tareo el llenado de qué disculpa de la soja de tareo de la soja de tareo es en este caso el residente de obra él está permanente en la obra ha estado permanente señor muy feliz siguiente pregunta usted la pregunta es si usted reconoce haber remitido durante los meses de octubre noviembre diciembre 2017 enero y febrero 2018 la soja de participantes al programa trabaja tú visto todos los procesos para eso se ha contratado el equipo técnico justamente porque el alcalde no va a estar en la obra tampoco va a estar controlando todo eso por eso justamente trabaja pero arma todo un equipo técnico y a la vez una comisión de vigilia que es la que verificaba todo el proceso tanto de la asistencia como de la ejecución de la obra y ahí se sumaba también la regidora de lo que es obras infraestructura carbonizante señor mi pregunta era si usted reconoce haber remitido las obras de participantes durante los meses de octubre noviembre diciembre y enero de 2018 al programa trabaja perú esa es mi pregunta señor claro que mi obligación o mi función de mí es remitir los documentos consolidados por el equipo técnico y el área de infraestructura en este caso me remite a mí yo tengo que remitir ese documento para que se hagan el pago correspondiente a a los trabajadores del proyecto si señor la siguiente pregunta es la siguiente pregunta es si usted reconoce haber remitido las planillas de pago del personal de obra de mano de obra no calificada durante los meses de octubre noviembre diciembre 2017 diciembre de febrero de 2018 ello a través de los oficios cursados por su persona si se ha remitido se ha remitido a través de la la municipalidad trabajador ya la siguiente pregunta la digo usted en cuantas oportunidades usted ha realizado visitas en cuantas oportunidades se ha realizado visitas por parte del programa trabaja perú a la obra a fin de verificar el estado situacional de la misma bien nosotros se coordinaba para las visitas porque había oportunidades que también iba de parte de trabaja perú tenían dos formas de realizar las visitas a la obra una había un grupo social que realizaba a manera de juegos con todos los trabajadores con todos los participantes realizaban me parece era cada 15 días en la siguiente también hacía la monitora y también de parte de la municipalidad quien más frecuentaba era la regidora de obra su responsabilidad porque su función es fiscalizar mi persona en las oportunidades que siempre iba siempre me acercaba conversaba con el equipo técnico y se tenía que tal vez coordinar algunas acciones la siguiente pregunta es cómo se explica usted que la verificadora del programa Baja Perú Melis Ochoa Guamantupa ha informado que el día viernes 10 de noviembre de 2017 se apersonó a visito de Santana no no se encontró dice en la obra un cuaderno de asistencia de participantes asimismo no se encontró el cuaderno de obra no se encontró el expediente técnico no se encontró el asistencia técnico de obra solo se encontró 53 participantes entre hombres y mujeres estando presente en su persona el residente y se revisó el cuaderno bueno por suerte en esa fecha yo estuve en Santana había pernotado en Santana entonces hay un carro que sale de Guantablica a las 4 de la mañana a Santana está llegando a las 6 en punto o 10 a las 6 ese rato se apersonó la la señor la ingeniera entonces estamos hablando 6 de la mañana entonces ha esperado hasta las 7 7 y media creo que iban llegando los trabajadores ya como le explicaba al inicio los trabajadores venían en 2 casi 2 partes algunos estaban las 7 en punto otros llegaban un poco más tarde porque porque tenían que soltar su ganado pero a la vez en la tarde se quedaban más tiempo esa era una realidad allá en Santana al respecto si se pudo quedar la señora un poco más tarde hubiera encontrado más participantes pero no fue así pero no fue así porque ella se retornó del distrito hacia lo trasladó la camioneta hasta el cruce retornó porque había llegado muy temprano si nosotros vemos esta realidad del señor fiscal yo creo que podríamos podría haberse quedado de ella más tiempo hubiera encontrado más participantes a respecto de los documentos si solicitó y se le ha remitido todos los documentos que ella ha requerido se le ha remitido señor 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 alcalde mi pregunta es la siguiente atendiendo a su respuesta nos puede enseñar cómo se explica usted que el día que visitó justamente el día de noviembre no haya estado el libro de asistencia a los participantes cómo se explica ello señor alcalde no nos ha respondido esa es la responsabilidad de vuestro de obra el asistente técnico ellos son los que manejan no no ni personas señor alcalde señor la siguiente pregunta es díganos si usted sabe cuántos participantes de mano de obra no calificada laboraron desde el mes de octubre en el mes de octubre hemos tenido como le digo dificultades pero posteriormente se solucionó con que los participantes han tenido que ya trabajar con sus familiares entonces nosotros de acuerdo al al convenio que se había firmado con Trabaja Perú teníamos la responsabilidad de que la cantidad de participantes mínimos que se deben manejar era aproximadamente de 100 de ahí no debemos bajar y había el riesgo de que Trabaja Perú nos había divertido si es que hay menos se va a cerrar el trabajo el proyecto se va a paralizar y el gasto que ya se había hecho en la adquisición de entumentarias todo eso corría responsabilidad de la municipalidad nosotros teníamos que devolver el presupuesto ahí si hubiéramos tenido problemas en ese sentido se ha procurado en lo posible de mantener no menor a 100 los participantes del señor fiscal en este caso es la tesorera la tesorera ¿quién es la tesorera señor? la licenciada Rosario Quispe Quinto nos puede señalar señor la pregunta es la siguiente digamos ¿por qué usted la pregunta es ¿por qué usted en su declaración blindada ante el ministerio público usted ha señalado reconociendo como trabajador fantasma a Julio César Julio Quispe Cinche Quispe? el señor Cinche nunca ha trabajado en la obra yo lo conozco ¿nunca trabajó en la obra? no ha trabajado dígame la siguiente pregunta es si conforme a su respuesta que nunca trabajó en la obra ¿cómo se explica usted que la soja de tareo aparece como asistente en el mes de octubre? no ha trabajado el señor no, no le he visto ¿correcto? no, no, no díganos ¿quiénes integraban el comité de neumbría social de la obra? como le repito el que lo integraba es la autoridad local en este caso la señora Jesús Arriolazo prefecta ella es el que preside el comité de la vivitería la compañera del señor Elías Paco y una trabajadora más del programa no recuerdo el nombre tres miembros que también han asistido a la capacitación y sabían su función señor en este caso el señor Bernardo Pintre, Baltazar y Mervin esta persona que sí lo conozco y mi pregunta es ¿lo conoce usted a estas personas? los señores han trabajado en la obra pero en ningún momento a ellos se les ha nominado ni mucho menos reconoce que trabaja Perú ni la municipalidad como la comisión de veiduría un momentito por favor un momentito un momentito a ver vamos a señalar con un desapeído para que quede en la tarde por favor a ver la pregunta es la pregunta es la siguiente el señor Luis Bernardo Pintre, Baltazar fue integrante del comité de Bolivia Social no fue no fue el señor Melvin Guamán Carvajal fue integrante del comité de Bolivia Social para esta obra no fue en relación a su respuesta que nos está brindando señor Julio Félix Poma Burtés usted ¿cómo se implica usted que a estas personas que no eran miembro del comité de Bolivia Social le hayan entregado el monto de 5.280 sobres por parte de su tesorera o la tesorera Rosario Quitequincho? al respecto doctor permítame explicarle cuando se suscita en el en la obra estos señores se apersonan porque realmente la comisión de veiduría ha estado permanente en todos los procesos de pago entonces en la parte técnica el asistente administrativo ha cometido el error posiblemente digital que en algunos participantes habían corrido horas de trabajo o sea estaba excedido y no coincidía con los apuntes que tenía la comisión de veiduría los titulares en este caso entonces a esa razón han retenido porque estaban pagando por demás a algunos participantes entonces como se habían capacitado ellos dijeron que ese dinero se devuelva pero en eso este señor Baltazar Quispe Baltazar encabezó y me llamaron a una reunión ahí en la obra misma fue bastante agresivo violento inclusive amenazando en queriendo agredir a mi persona yo ahí le dije que este dinero tiene que volver tiene que devolverse ya la tesorera sabe con formato 6 tiene que devolver porque ya la parte técnica era un informe porque ha habido esa equivocación participar entonces yo creo que a eso se le ha comunicado también la señora presidente del comité de vivir le ha dado esa explicación porque así nos han capacitado sin embargo este señor bueno ha continuado asusando a los trabajadores sí o sí tienen que devolverle nada más señor la siguiente pregunta es cómo se explica usted que la señora Quinto Quinto haya manifestado justamente en esta fiscalía que usted es el problema que dispuso la entrega de los 5.280 soles en la oficina de la prefecta en su calidad de alcalde y de la señora jesús riveros machuca como su prefecta cómo se dice usted señor yo no participé tampoco porque está contraviniendo lo que decía el convenio porque todo dinero se tenía que devolver la siguiente pregunta señor magistrado disculpe se ve una persona que está atrás del testigo y se ha personado para instruirlo al oído eso es lo que yo he visto se pide señor magistrado que por favor vamos a señalar lo siguiente el doctor jero contreras al momento de declarar el testigo no puede usted apersonarse el testigo va a declarar de manera espontánea lo que eso se está evidenciando en la cámara doctor jero por favor se le hace esa precisión doctor para poder concluir doctor mitchell por favor ya gracias magistrado señor julio félix usted en el de la fiscalía ha señalado justamente en presencia de su abogado del soro no ha señalado que al momento de producirse el pago no estaba presente la subprefecta en ese entonces así como las autoridades el día del pago del mes noviembre del 2017 y hemos señalado que había problemas que se habían citado mi pregunta es ¿qué problemas se había citado en el pago del mes noviembre del año 2017 señor noviembre del mes noviembre del mes han contrastado cuando realizamos el pago justamente esas diferencias han retenido y tenían que devolver y luego después de ahí justificarlo ¿a qué razón había sucedido esa equivocación? no ha habido intenciones alguna de que se retenga un dinero sin alguna justificación sí ha habido que los tareas han estado mal hechas o sea en este caso no creo que se haya equivocado el tareador en este caso el maestro de obra o el asistente técnico no el asistente administrativo en la en trasladar a la planilla para permitir el trabajo a Perú ahí ha habido una equivocación pero lamentablemente ese dinero no se ha devuelto acá los responsables señor Valpasar señor señor Julio Félix la pregunta es la siguiente ¿cómo cómo se explica usted cómo se explica usted si la señora Rosario Quispe Pincho que es horera de la municipalidad en aquel entonces haya manifestado que los trabajadores de mano de obra no calificada han sostenido reunión con el alcalde regidor de la municipalidad ministra de Santana donde han aceptado justamente que en las planillas de pago se han considerado personas que no habrían trabajado pero que han aceptado ser considerados en la planilla de pago para que este monto de dinero sea para pagar una retroexcavadora ¿no? por un monto aproximado de 13 mil soles ¿cómo se explica ello que haya señalado con presencia su abogado defensor la señora doctor Julio Félix señor fiscal en ningún momento nosotros hemos tenido reunión para incluir planilla fantasma jamás se ha hecho eso señor fiscal lo que se ha hecho es repito por la situación del clima y el problema del sanjeo de la obra hemos tenido dificultades entonces esa dificultad técnica bajo un informe técnico se ha tenido que dar una solución interna en la que se ha considerado bajo la aprobación de los señores regiones eso no ha sido una decisión de locales no ha sido una decisión del supervisor ni del residente sino consejo ha autorizado que se tenga que trabajar de esa manera y igualar el retraso que había había un retraso justamente que había informado la monitora del trabajo señor en relación a su respuesta usted está sabiendo que el consejo ya le había autorizado el alquiler de una red prestadora sí señor el consejo no se ha autorizado usted tiene como acreditarlo señor usted tiene como acreditar lo que está señalando nos hemos reunido ahí en la obra señor nos hemos reunido en la obra porque había un retraso señor la pregunta es la siguiente en relación a su respuesta que nos está señalando que el consejo municipal había autorizado díganos y quiénes dieron la conformidad al servicio disculpe doctor no le entiendo la pregunta quiénes habrían dado conformidad al servicio de esta retrascadora que usted está haciendo mención señor julio félix como era un trabajo interno lo que estaba esa responsabilidad del presidente del supervisor ellos ven el aspecto de la obra señor para culminar señor julio félix señor cómo suplica usted que el señor luis quipo de baltazar haya manifestado en su respuesta a la pregunta 7 que usted como alcalde y la tesorería rocero quipo de quincho le habrían le habrían llamado a la oficina de las superfectas con la frimidad de que les entregue el dinero materia justamente de esta acusación 5.170 soles cómo se explica ello señor julio félix ningún momento yo le he llamado ni la superfecta la superfecta le ha dicho le ha advertido le ha dicho que ese dinero no pueden agarrar ese dinero se tiene que devolver si la superfecta hubiera estado de acuerdo hubiera firmado en el documento yo creo a nosotros nos ha capacitado no no se puede tocar el dinero tiene que devolver yo no le he llamado en ningún momento local michael para poder contar cumplir hemos culminado gracias magistrado gracias señor filo félix actor civil sí señor magistrado señor pero solo para que precise cinco preguntitas nada más usted le ha respondido al señor al señor del ministerio público que habían aparentemente dos horarios de ingreso por ello que el día que la supervisora del ministerio del ministerio de trabaja perdón no ha encontrado todas las personas en todo caso preciente cuál es el horario laboral de los trabajadores de mano de obra no calificada y si de ello tenía conocimiento el representante de trabaja perú disculpe doctora en ese caso se ha flexibilizado no con todos con algunos trabajadores que venían de estancia no estaba una hora de recorrido hacia el distrito se habían cónyuges en este caso por ejemplo voy a dar un ejemplo del señor Agustín venía con su esposa su esposa venía un poco más tarde porque tenía que soltar sus ganados se han trabajado con ellos han trabajado varios si no han trabajado correcto pero sin embargo quiero que sea preciso por favor le he preguntado cuál era el horario laboral según usted ha indicado eran dos horarios precisos esos dos horarios y si de ello tenía conocimiento el representante de trabaja perú solo puntual por favor gracias los acuerdos eran para flexibilizar con algunos trabajadores no con todos la mayoría ingresaba a las 7 algunos otros trabajadores si ingresaban un poco más tarde en este caso 9 y media a 10 de la mañana trabajaban también más horas en la tarde atendiendo su respuesta en todo caso puede precisar cuántas eran las personas que ingresaban a partir de las 9 o 10 de la mañana bueno en este caso han aproximado 15 personas por ahí creo justamente acá tengo no sé si se aprecia lo que están realizando ya siempre por eso trabaja perú venía un promedio de las 11 en la mañana y realizaban las actividades sociales como trabajadores acá si se podría ver correcto en todo caso también para usted le ha respondido al presidente del ministerio público que había una forma de trabajo incluso ahora también lo he indicado de que habían personas que trabajaban con sus hijitos con incluso con sus parejas y demás de ello tenía conocimiento qué personas tenían conocimiento y si respecto a ello hay un acta o un documento en la cual consta dicho lo que usted ha indicado bueno señorita en este caso por captar trabajadores nosotros hemos flexibilizado han habido varias personas yo diría casi un promedio de 25 personas que han trabajado con el sismo de un familiar por ejemplo el caso del señor Celestino señor disculpe usted ya ha precisado yo solo indique quiénes eran las personas que tenían conocimiento y si había algún documento en la cual consta lo que usted está indicando tenía conocimiento la comisión de vellinuría todos ellos los regiones también conocían que estaban trabajando con un sismo de de parientes entonces hay algún documento respecto a ello documento no 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 pero yo creo es de conocimiento tanto de la comisión de vellinuría los regiones y también de la parte técnica estando su respuesta preces si la tesorera también tenía conocimiento respecto a ello sí 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 conocía que había personas que estaban trabajando con otro nombre porque no tenían sismo no estaban focalizados la última pregunta para que precise usted ha indicado que el cuaderno de asistencia del personal de una obra no calificada estaba responsabilidad del asistente administrativo puede precisar el nombre por favor el asistente técnico de obra era el señor Alfredo Huiza el maestro de obra el señor Walter Araujo ahora el asistente administrativo era el señor teléfono Ramos Chinch eso es todo gracias señor gracias señor magistrado muchas gracias doctor al doctor Javier Contreras alguna pregunta a su patrocinado sí señor Julio este señor Julio Toma Cortés para que diga usted en el proyecto que le dio pajar cuál era el coste que tenía que dar la municipalidad para que se ejecute esa obra bueno la la municipalidad ha aportado en cuanto a lo que es la elaboración de la un proyecto un monto de 24 mil son el expediente ya gracias para que diga cómo estaba conformada el equipo que iba a ejecutar la obra bien el equipo conformada el equipo técnico iniciado con maestro de obra el asistente técnico de obra el asistente administrativo de obra el residente el supervisor y el jefe de infraestructura ese era el equipo técnico de obra gracias si usted podría en forma resumida decir acá ante un cuidado cómo se ejecutaban los pagos a los trabajadores bueno si el siguiente el maestro de obra y el asistente de obra recogían los trabajos de los trabajadores ellos entregaban este asistente técnico de este conciliado recogía el asistente administrativo y hacía entrega al residente de obra el residente de obra daba cuenta al supervisor y el supervisor remitía al área de cultura dado toda la conformidad personal por bien decir el área de remitir a alcaldía para asistir a trabaja perú y trabaja generaba esa plan hacia un recorrimento el área del con esa justificación se requería el presupuesto para para el paro de obra no calificada en este caso por realizar la generada de la municipal gracias gracias para un señor después vencido para la ejecución de la obra usted informó a trabaja perú de que ya se había construido la obra físicamente si nosotros informamos el trabaja perú y trabaja perú se ha funcionado a través del ingeniero melgar un tipo para hacer la evaluación de la terminación de obra terminada esto ellos dan pues el visto bueno de que ha concluido el 100% y nosotros empezamos ese procedimiento el área de infraestructura para realizar la iluminación correspondiente y devolver los saldos que han sobrado no así como dicen de que nosotros hemos retirado todo el dinero y luego no se trabaja así todo el todo está sistematizado no se puede sacar el dinero se saca con requerimientos o con requerimientos justificatorios no gracias una última pregunta para que diga usted que si la obra se culminó y se liquidó sin observación del programa trabajo perú si se se liquidó al 100% no hay ninguna información tanto de perú tampoco de contraloría contraloría también ha visitado ha encontrado la obra y ahí en la obra ha puesto el letrero en la que está concluida la obra eso sería todo en parte señor doctor gómez o sea la segunda pregunta si señor magistrado algunas para poder aclarar este señor este señor señor poma cortés mire cuando le han mencionado cuando le han hecho una pregunta sobre unos trabajadores que habían trabajado otros familiares y usted habló de un señor celestino y ahí bueno le cortaron la respuesta lo nos puede digamos explicar respecto a estas personas que habían trabajado sus familiares el señor celestino en este caso cuando sale la resolución biométrica de la evaluación biométrica yo creo que es una evaluación científica y comprobada en la que salen observados dos personas se refiere al señor celestino archiñeva quien es tiene cisco con ese cisco trabajó su hija mi colega ese año no ha recibido plaza trabajó en la obra juntamente con su hermano con un hermano su es de la señorita jenny arquiñeva clemente trabajó de igual manera ha habido también otro trabajador en este caso del señor nelson lulio canales pacos trabajó su hermano así ha habido varios trabajadores por ejemplo hay en las declaraciones testimoniales de los testigos de la fiscalía cuando dice la señora Tarcila Machuca en primer momento decía que yo no he trabajado sin embargo trabajó su sobrino ya en las últimas declaraciones recién reconoces que efectivamente trabajó mi sobrino y así ha habido varias personas que han trabajado a lo cual a nosotros nos aducen que un trabajador es fantástico pero ya no es así ha habido gracias también usted ha dicho que había un problema en el en este sentido dice de parte del asistente administrativo yo creo utilizando sus propias palabras usted dijo yo creo que ahí ha habido el problema no han coincidido con el tallaje pero después cuando le preguntaron quién es el asistente administrativo del parte de la procuraduría usted ha dado dos nombres Alfredo Huiza y Elésforo Ramos usted puede decir específicamente quién es de estas dos personas usted le atribuye la equivocación que ha existido al momento de poder pasar las tallías eso lo puede especificar por favor el asistente administrativo es el señor Telésforo Ramos Quinch el asistente técnico de obra es el señor Alfredo Huiza y quién de estos dos habría según usted habría cometido un error que usted dijo la información ha sido mal pasada lo que podía hacer es en el asistente administrativo ahí porque el tareaje estaba mal no coincidía por eso que ha habido reclamos tanto de los trabajadores como de la comisión de vehiculidad y ellos han anotado de quién estaban más su tareaje y han retenido ese monto porque en realidad estaban recibiendo más de lo debido entonces yo creo estaba en toda su cabalidad la comisión de vehiculidad de entonces entonces ha hecho esa decisión para qué para que la pasorera más no así para que se apropie pues el señor Baltazar gracias a ver usted también ha hablado mire cuando le han preguntado respecto a la devolución o entrega del dinero de 5.289 soles el fiscal le preguntó usted dice yo no he participado pero después está grabado en sus declaraciones dice no ahí estaba la prefectura la señora de la prefectura por eso que ella inclusive dijo no esto no está bien yo no voy a firmar por eso no firmó la pregunta es usted estaba presente el día en que se ha entregado ese dinero de 5.280 nuevos soles no 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 estaba presente no no estaba entonces cómo le consta a usted que la la señora de la prefectura no ha querido firmar la señora manifestó en declaraciones testimoniales ella ha indicado usted está declarando en base a lo que declaraciones aclarando en todo caso ya excelente usted tiene conocimiento de que se utilizó maquinaria en esa obra maquinaria de retrescavadoras o algún tipo de maquinaria tiene conocimiento sí sí ya usted eh quién ordenó la contratación de esa maquinaria eh como le digo que se ha acordado justamente con los señores regidores y se ha autorizado que el residente tenga que contar los servicios y ejecutarlo esa parte ejecutada ya usted nos puede decir quién es la persona que alquiló esa maquinaria bueno en este caso el residente no 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 la persona el propietario de la maquinaria eh me parece el señor Meneses pero no 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 lo conozco no lo conoce usted alguna vez conversó con el señor Meneses propietario de la maquinaria no no yo como le digo no a veces uno está atareado con la situación de la municipalidad y no no está la gente tampoco lo conozco personalmente eso sería todo de mi parte de ser magistrado gracias doctor ¿alguna pregunta? doctor doctor ¿alguna pregunta? si vos ha preguntado gracias a ver muy buenos días bueno doctor bueno usted aclare algunas de sus respuestas a ver usted ha manifestado de que no había mucho avance en la exoneración en la excavación perdón así lo ha manifestado y por eso han contratado la maquinaria la pregunta es acláreme ¿qué pasa hubiera pasado a qué pasaba si es que no se avanzaba con la excavación y los plazos ya se cumplían ¿qué hubiera pasado? ¿por qué se han visto obligados a contratar maquinaria? bueno como reitero doctor acá nosotros teníamos plazos y también teníamos que entregar la obra ¿no? y yo creo que no se puede contra la naturaleza una cosa es hacer un sanjero en Huancabelica o en un lugar calio pero nosotros estamos en Santana la realidad es muy diferente el agua mismo allá empieza a salir del caño a partir de las 11 de la mañana cuando ya hay un deshielo en bajo tierra entonces imagínese en una zanja o en en un río riachuelo los bordes están compactados con hieros señor por favor concretícense en la respuesta ¿qué hubiera pasado? o sea ¿por qué te han obligado ya usted explicó esa parte quiero que siga precisando los plazos se cumplían no se avanzaba con la con la obra entonces ¿qué hubiera pasado con la obra? no no se hubiera culminado no se hubiera culminado ¿qué hubiera pasado con el convenio? justamente ahí ahí venía el problema ¿no? de que cuando el proyecto no se culmina toda la carga se lleva a la municipalidad y hay una ley en donde a mí como alcalde me dice tengo que cautelar la economía de la municipalidad ¿cómo voy a sustentar eso? si tengo una responsabilidad de cautelar la economía y voy a tener que devolver todo lo gastado ya del presupuesto de la municipalidad ya no trabaja permanente entonces eso era bastante difícil doctor bien entonces yo creo que nos hemos visto obligados a utilizar matemaria para ya lo es nivelar el retraso ya correcto dígame la obra finalmente se concluyó al cien por ciento si doctor si se ha terminado al cien por ciento esta obra se encuentra liquidada y aprobada la alquilación por la entidad refinanció esta obra si doctor si se encuentra liquidada la obra se encuentra en uso si si totalmente eso ha habido algún cuestionamiento observación al tema económico es decir al presupuesto de la obra es decir falta rendir tal monto o no había ninguna observación en el aspecto económico no técnico y físico no ninguno eso es todo gracias doctor Carlos alguna pregunta sin pregunta de esta parte doctor gracias el redirecto fiscalía es una pregunta señor magistrado un par de preguntas señor julio félix le han señalado a la defensa clínica que le han han diseñado cuando se le preguntó usted señaló que quien contrató la maquinaria fue el residente de a quién se refiere usted se le ha utilizado en la reunión para que ya contraten la maquinaria y la la excavación señor señor mi pregunta es la siguiente ¿qué presupuesto se pagó la maquinaria? también se ha tenido que a través de los señores suplicar a los paisanos para que podrían conversar con ellos y tomar ese aporte para poder pagar a la maquinaria ¿aporte de qué señor? de los trabajadores estaban en la obra ¿quiénes son esos trabajadores señor? ahí lo que han hecho ese trabajo o esa recaudación ha sido la en este caso la señora de obras y justamente con la trajerera ¿no? para pagar y pagarle a la mano ¿en otra recaudación participó la señora rogero tipo 5? como le digo se acordó en esa reunión y ya por lo demás ella debe explicarlo doctor por eso con respecto al directo que autor recibió ninguna señor magistrado gracias doctor jero de mi parte tampoco ningún doctor doctor gómez ninguna señora magistrada doctor chiquita ninguna doctor a ver con fines de aclaración señor Félix Poma Cortés su declaración ha señalado que quien supervisaba el llenado de las hojas de tarea era el residente de obra quien era el residente de obra en ese entonces el señor José Luis Matamor con respecto a ello o con respecto a su respuesta esta persona esta residente de obra estaba en sitio en la obra y verificaba el personal que estaba elaborando en dicha obra si estaba en la obra con respecto a también lo que usted ha señalado usted ha señalado en su momento su declaración que existía personas que no habían elaborado o sea estaban en la estaban como personal elaborando sin embargo había familiares creo que usted señaló que era una colega una profesora que estaba trabajando que era su hija ha señalado y que también usted ha señalado ha señalado que había firmado creo que al último mes para el pago del último mes habría puesto su bello otra persona usted ha dicho ha indicado eso es cierto yo he podido verificar en la planilla porque yo había solicitado que me otorgaran escaneado la planilla las planillas que una planilla quedaba en la municipalidad una planilla iba a trabajar en Perú y la otra planilla fue remitida a Lima entonces de eso escaneado y ahí he podido yo visualizar ahí que realmente sí efectivamente esa prueba biométrica tiene razón porque a mí me conozca por ejemplo esa persona ha trabajado un familiar ¿quién era esa persona que hacía firmar o poner la huella en dichas planillas? ¿quién era? la tesorera y la comisión de la agricultura ahí estaban presentes así mismo también ha señalado que usted ha habido mediante un consejo se ha juntado el consejo como un entero y señalar que se habría habían indicado para contratar la maquinaria la retroextravadora ¿esta reunión ha sido de manera verbal o existe un documento? ha sido de manera verbal primero hemos tenido solamente ha sido de manera verbal y se ha contratado la retroextravadora sí doctor gracias eso es todo ha terminado su declaración doctor para el día de la fecha también se había dispuesto la declaración de la acusada Rosario Quipe que hizo sin embargo ya a las 11 de la mañana tengo otra audiencia y teniendo que la declaración del señor Félix Poma Cortés nos ha tomado como así una hora vamos a reprogramar la presentación de audiencia por una fecha próxima para recepcionar la dicha declaración en este estado en este momento se encuentra el señor José Luis Matamoros que también es acusado preguntarle señor José Luis Matamoros mediante su defensa también ¿usted va a declarar en el presente proceso? a ver el señor José Luis Matamoros ¿me escucha? ¿puedo encender su cámara? ¿puedo encender su cámara? ¿me escucha señor? señor magistrado muy buenos días señor José Luis ¿usted va a declarar en el presente juicio oral señor? me abstengo señor magistrado ¿puedo encender su cámara? ¿puedo encender su cámara? estando ello el único a ver el otro acusado sería el señor Cristian Bravo la defensa del señor Cristian Bravo es el doctor Carlos su patrocinado va a declarar sí señor magistrado pero en la siguiente audiencia por favor señor juez gracias estando ello en todo caso para la siguiente sesión de audiencia vamos a recepcionar declaraciones de los acusados Cristian Bravo y del señor o de la señora Rosario Quispe Quincho y en este estadio procesal también se preguntará los cuatro procesales si tienen prueba de carácter excepcional que ofrecer en el presente juicio oral dando ello vamos a suspender la presente sesión de audiencia para una fecha próxima que sería el 11 de octubre del 2023 doctora Luz especialista de audiencia para el día 11 de octubre esta judicatura tiene audiencia por favor si se puede fijar en el sistema integrado judicial y también en MIT debido a que no lo tengo mi agenda en la mano por favor gracias disculpe señor magistrado el día 11 de octubre tenemos espacio en la mañana señor magistrado voy a coordinar con los de causa por favor señor magistrado señor magistrado el día 11 de octubre tenemos ya programado con anticipación una audiencia de control de la acusación señor magistrado a las 9 de la mañana en el expediente 520 de 2021 ya nos han notificado con la adivina anticipación señor magistrado a ver doctor en horas de la tarde porque tampoco se ha revisado el sistema integrado oficial no tengo audiencia ¿en horas de la tarde doctor Mitchell? sí, sí, correcto en horas de la tarde sí, correcto a los demás sujetos profesionales por favor señor magistrado yo tengo programado también una audiencia de juicio a las 2 y 30 el día 11 si es a partir de las 3 y 30 ya las 4 doctor porque vamos a recepcionar en dos casos declaración de los dos acusados únicamente en dos casos porque ya el señor José Luis Matamoros ha indicado que no declararía se proceda a realizar su declaración brindada en sede fiscal en dos casos estando a ello vamos a emitir la siguiente resolución con relativa del día de fecha con los vistos sonidos y coincidirlos estando que la presente sesión de audiencia se ha culminado con la organización de las piezas documentales por parte del Ministerio Público y se ha recepcionado la declaración del testigo o del acusado Julio Félix Poma Cortés estando que ya esta judicatura ahora son 11 de la mañana de la audiencia y estando que por el corto tiempo no se va a poder realizar el examen en su totalidad de la acusada Rosario Quifpe Pincho vamos a suspender la presentación de audiencia para el día 11 de octubre del año 2023 a horas 4 de la tarde quedando en este acto notificados en este acto notificados todos los sujetos procesales bajo los mismos aparecimientos decretados en la autosistación de juicio oral en la siguiente sesión de audiencia se recepcionará la declaración de la acusada Rosario Quifpe Quifpe Pincho y del acusado Cristian Bravo Guamán para tal fin también él deberá de coadyuvar o informar a dicho acusado el doctor Giancarlo Silisario que sin perjuicio de que esta judicatura pueda notificar a dicho acusado al número celular consignado en el presente expediente de lo resuelto alguna observación de la audiencia ninguna ninguna señora magistrada ninguna señora magistrada siendo las 10 de la mañana con 38 minutos vamos a dudar por ser de la grabación de audiencia buenas tardes gracias gracias con todo gracias gracias Gracias.